Se vestirá la luna con luz de plata Abregará tu cielo un manto azul Estrellas y luceros de serenata Te cantarán la nana Que quieras tú Las olas del mar merecen a las sirenas Los peces de colores duermen su luz Acuna ya sus flores la primavera Para que todas sueñen igual que tú Duérmete vida mía Mi amor del alma Que velará tus sueños mi corazón Mis señores pequeños vendrán al alba A despertar A despertar el día Con su canción Duérmete vida mía Mi amor del alma Que velará tus sueños mi corazón Luis señores pequeños Junto a su cama Le cantan a mi niña Esta canción Esta canción Mi amor del alma Un saludo Mi amor del alma Mi amor del alma Gracias.